Hoy llegamos hasta la Contraviesa, en la Alpujarra, para conocer y degustar el sabor de lo casero. Estamos en Murtas, en la Murteña. Almendra de la Alpujarra, clara de huevo y azúcar, merengue casero. ¿Qué puede salir de todo esto? Este es nuestro soplillo y estamos todo el día soplando. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? Buenísimo. Estamos echando almendra, laminada, tostada, al merengue para hacer los soplillos. Es muy fácil, muy fácil y sin ingredientes raros. Nada, todo de la tierra, natural, muy bueno. ¿Cuántos soplillos hacemos al día? Más de 5.000. ¿Más de 5.000 soplillos diarios? Sí, sí. ¿Y te quedan ganas de comer soplillos? Sí. Bueno, qué pinta. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en el horno? 45 minutos. Soplillos hacemos de varios tamaños y de varios sabores. De varios tamaños porque antiguamente el soplillo era enorme y con el tiempo nos damos cuenta que cada vez le gusta más chico a la gente. Hacemos de chocolate, por ejemplo, de almendra que es de toda la vida, también hacemos de café. Ahora mismo son cuatro personas trabajando, pero me dices que antes erais muchas más. Sí, más del doble. 15 años aquí al frente, pero la multeña tiene ya 30 años de vida y espero que tenga muchos más. Seguro que sí. Hace más de 15 años que Loli vuelve a su tierra, ha estado mucho tiempo fuera, pero vuelve recuperando lo tuyo, tus raíces, tu tradición. Eso es, eso es. Y aquí he vuelto a retomar lo que hacían nuestros abuelos, que eran los dulces típicos de la alpujarra, y a intentar sacarlos más lejos que la alpujarra. Pestiños caseros, y los vamos a probar recordando a la abuela de Miguel Ángel, que fue la que le enseñó esta rica receta por tu abuela, ¿eh? El caramelo artesano de miel, de miel con limón, con eucalipto, con frambuesa. Esto es queso de almendra. Me dicen que se parece un poco al mazapán. Sí, pero más rico. Para ponerlo en Navidad, buenísimo. Y salchichón sí, pero en apariencia es un tronco de chocolate. Un cohete. Un cohete. Es un higo con chocolate. Estos son pastas. Están hechas con higo y con miel. Y están riquísimas. Y como todo lo demás, 100% natural. Lo que más nos gusta de todo esto es que son manos caseras. Recetas de nuestra abuela. ¿Y productos de dónde? De la alpujarra. ¿De aquí, de la tierra? Sí. ¿Y con estas frambuesas que tienen esta pinta, qué hacemos? Mermelada. Todo natural, no lleva nada más que la fruta y el azúcar. Mermelada de pimiento. Y es que esta mesa es una tentación. Aquí no nos queda otra que seguir soplando. Soplillos de la alpujarra, señores. Riquísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!